¿Qué es el método de la población Billings? Nosotros llevamos 10 años felizmente casados y bueno, tenemos fruto de este amor, tenemos tres hijos, dos aquí en la tierra y uno en el cielo. Conocimos el método a través de otra pareja, teníamos este deseo de conocer acerca del método de población Billings, el reconocimiento natural de la fertilidad, tuvimos la bendición de que nos lo pudieran enseñar, definitivamente ha sido una experiencia muy hermosa, lo recomendamos totalmente. Es un método totalmente natural, es un método que respeta completamente mi dignidad como mujer, mi salud, mi integridad. Algo que tiene muy hermoso el método es que nos vincula como esposos, porque no es algo de lo que yo solamente me haga responsable, sino que nos hacemos responsables los dos. Es muy bonito poder recomendarle a esto a otros hombres, ya que nosotros hemos mejorado mucho en el tema de la comunicación, en el tema del crecimiento como pareja, en el estar pendiente siempre de mi esposa, no solamente como un objeto, sino también como respetándole su dignidad, como lo decía mi amada esposita, entonces pues nos ha ayudado mucho a crecer definitivamente y a estar pendiente siempre el uno del otro. Mensualmente se están abriendo espacios para la enseñanza, para la difusión del método de ovulación Billings, son espacios que se programan desde la pastoral familiar a través de los centros de pastoral familiar en las diferentes vicarías. Siempre van a encontrar una fecha cada mes disponible según su localidad, de acuerdo al sector donde vivan. Para mayor información se pueden comunicar con la oficina de la pastoral familiar. Bueno, pues gracias a la arquidiócesis a través del Padre Jorge y a diferentes personas que nos ha puesto el Señor para que nos apoyen, pues nos han ayudado mucho, hemos hecho varias certificaciones en el Instituto para la Vida y la Familia, y donde nosotros también nos hemos fortalecido y bueno, pues lo que hemos recibido gratis, pues básicamente también lo entregamos gratis, entonces también nos ha ayudado bastante desde esa parte la arquidiócesis. Las personas que están interesadas, que tienen este deseo, lo reciben de forma, digamos que en un principio hay como, el desconocimiento nos lleva a tener como esa inquietud de si será bueno, si será real, si será efectivo, pero una vez que uno les da esa certeza, les explica, les cuenta no solo de la técnica, sino desde la experiencia que es real y que es muy bueno, entonces sí quedan muy entusiasmados.